Soy Carlos Martín, especialista en córnea, cirugía refractiva y cataratas en el grupo AdmiraVision. El cristalino es la lente principal dentro del ojo para poder enfocar todas las imágenes en la retina. El cristalino cuando se envejece es lo que nosotros llamamos catarata y lo que todo el mundo conoce como catarata. La catarata se produce principalmente o habitualmente por el envejecimiento de los tejidos y que llevan y dan lugar a la catarata senil que tienen todas las personas mayores. Las causas de las cataratas son muy variadas y desde primarias como son las seniles y las degenerativas, las de la edad, pero también puede ser producida por traumatismos, por tratamientos prolongados, por ejemplo por corticoides, pero también por enfermedades sistémicas o locales como son la diabetes o la subeitis. La catarata, los síntomas que produce es la pérdida del enfoque y de la calidad de visión al producirse una opacidad en esta lente. De forma que los síntomas habituales que tienen los pacientes es disminución de agudeza visual, disminución de la calidad visual y fenómenos disfotóxicos que son sobre todo deslumbramientos y fotopsias, sensación de que perciben luces muchas veces por la noche. La cirugía de la catarata es hoy en día un procedimiento sencillo, muy sencillo para el paciente, con cierta complejidad para el cirujano por todos los avances que ha habido en los últimos años. Consiste primero en hacer una incisión de aproximadamente 2 milímetros, 2,2 o 2 milímetros, a través del cual podemos introducir un dispositivo, que es el facoimulsificador, con el cual realizamos la cirugía. Consiste en deshacer, dividir la catarata y a la vez aspirarlo. Una vez que hemos conseguido eliminarla y limpiar todo el saco capsular, introducimos una lente intraocular de diversos tipos, que ahora comentaré, plegable, y esa es una parte importante del éxito de la cirugía, es una lente plegable, de forma que no tenemos que ampliar esa incisión y, por tanto, conseguimos el no tener que poner puntos en la mayoría de casos y conseguimos poder hacer la cirugía simplemente con anestesia tópica, con gotas anestésicas y con algo o con una sedación suave para el paciente, para que su experiencia sea lo más confortable posible. Una vez acabada la cirugía, en 10-15 minutos, los pacientes se van para casa con una visión relativamente buena. Tenemos muchos tipos de lentes en el marcador abanico muy extenso, que al final los cirujanos los dividimos en tres grupos para que sea bastante entendible por el paciente. Tenemos las lentes monofocales, que son las lentes más simples, de igual calidad que las demás, pero más sencillas, en el sentido que los pacientes van a necesitar gafas para cerca en todas las situaciones. Tenemos, en el otro extremo, las lentes multifocales, actualmente las lentes trifocales, tal vez las lentes más modernas, también de la misma calidad que las otras, con la gran ventaja que nos permite hacer una vida normal sin gafas, no depender de ellas y no utilizarla más que en momentos puntuales o tal vez nunca. Entre medias, tenemos un gran grupo de lentes, un poco heterogéneo, que llamamos lentes de foco extendido, con características intermedias o mezcla, tanto de una como de otra. Y todas ellas pueden ser también que corrijan el astigmatismo y son lentes tóricas, por lo tanto tenemos monofocales tóricas, de foco extendido tóricas y multifocales tóricas. ¿Cómo decidimos qué lente poner a un paciente u otro? Básicamente, con dos factores. Uno, por las características del ojo del paciente, con la serie de pruebas oftalmológicas que realizamos en la consulta, y nos permite evaluar cuál es la lente más idónea. Y por otro lado, evaluando también las demandas y necesidades de cada paciente en concreto, dependiendo de la edad, de su ocupación y de otros factores importantes. El posoperatorio de la cirugía de cataratas es hoy en día muy sencillo para los pacientes. La recuperación visual es casi inmediata. En 24 horas la visión de los pacientes es muy buena, probablemente un 80% superior en la mayoría de casos. El posoperatorio, los cuidados que tiene que tener el paciente son sencillos. Tiene que evitar agacharse, hacer esfuerzos, dormir tal vez del lado que hemos operado. Evidentemente, nada de piscinas ni playa por los riesgos de infección y abstenerse de maquillarse. Esto durante una semana, 10 días mejor, y a partir de ahí, en principio, los pacientes pueden hacer vida absolutamente normal. Nosotros hacemos visitas posoperatorias y al cabo del mes, en principio, les damos de alta, porque es cuando podemos verificar la graduación precisa que puede necesitar el paciente, de cerca o ninguna o de lejos. Y en principio, eso es todo lo que precisamos después de operar la catarata. Una pregunta que en ocasiones me formulan algunos pacientes es si se les puede volver a formar la catarata o que a veces pueden volver con disminución de agudeza visual de nuevo. Hay un proceso, no es común, pero existe en la cirugía de la catarata, que es la opacidad capsular. La opacidad capsular, habitualmente se le dice que está la lente sucia. Es un término erróneo porque la lente no se ensucia, la lente se mantiene transparente siempre. Pero el saco capsular en el cual está colocada la lente, en ocasiones, con el tiempo, con la cicatrización, porque esa es la causa, pueden perder cierta transparencia. Cuando pierden transparencia, los síntomas que experimenta el paciente son similares a la catarata y por eso muchos pueden pensar que vuelven a tener la catarata. El tratamiento de este problema es, por suerte, muy sencillo y consiste en aplicar un láser. No hay que ir a quirófano, se hace en la consulta. Es un procedimiento de 2, 3, 4 minutos, indoloro, por supuesto, y la recuperación visual, una vez aplicado este láser, es de 12 horas, 6 horas, y se resuelve el problema para siempre. Por lo tanto, es un problema menor de la cirugía de catarata. ¡Gracias!